Para que usted entre en contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó pruebas al gobernador Silvano Aureoles de Michoacán sobre sus declaraciones sobre la supuesta inclusión del crimen organizado en el Estado, pero este martes por la mañana dijo que por tratarse de un tema electoral no lo recibirá, como si de repente le entrara el miedito. Acto seguido, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles asistió a Palacio Nacional para entregar al presidente López Obrador las pruebas sobre la presunta intervención del crimen organizado en el proceso electoral en la entidad. Sin embargo, no lo recibieron el antecedente. Dentro de la semana pasada, Aureoles afirmó que Morena obtuvo el triunfo electoral en todas las entidades del Corredor Pacífico por sus nexos con el crimen organizado, por lo que pidió anular la elección. Finalmente, a pesar de estar cuatro horas fuera del recinto, lo dejaron vestido y alborotado, con todo y pruebas probablemente porque López Obrador no creyó que si llegaría hasta esas instancias la situación, por lo que el gobernador michoacano, arriesgando su vida, permaneció en Palacio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.